Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. El encuentro oficial que ya compartimos con vos. Gracias por estar del otro lado. Y este programa que busca desde la ciudad de Venado Tuerto recorrer, descubrir la esencia, la identidad que tienen los pueblos y ciudades de la región de la Bota Santa Fecina. En este caso, tengo el placer de retornar, de regresar a través de las voces y las entrevistas a mi localidad, a la localidad que pertenezco y hablo de María Teresa. En esta ocasión, recorreremos el ámbito de Caballos del Viento, que ya irán descubriendo a través de las voces y las imágenes de qué se trata. Por otro lado, iremos a estas instituciones a las cuales siempre, de mi parte, va el agradecimiento fortalecido y hablamos de los bomberos voluntarios y todo el equipo que forma parte de estos lugares. Finalmente, nos reencontraremos con el presidente comunal para hacer un repaso y un balance sobre estos primeros meses de gestión. Vamos hacia la presentación del programa y rápidamente comenzamos a viajar. Como decíamos, Caballos del Viento, esta institución que cuando vamos arribando a María Teresa desde Venado Tuerto, ya nos abre las puertas y nos recibe a la localidad. En primer lugar, vamos a compartir la palabra de uno de los adultos, que ha sido el impulsor, el gestor, que ha trabajado arduamente y que se han involucrado de un modo que él lo describe, contando cómo inició, de qué se trata esta institución, los logros que han ido conquistando, cuál es la actualidad y cómo van ampliando el ofrecimiento de actividades. Caballos del Viento y nos cuentan cómo vibran en la localidad de María Teresa. Es cierto, hace 12 años ya que estamos trabajando, estamos dedicados absolutamente a la inclusión en la equitación desde equinoterapia y equitación. Nosotros entendimos en un principio que teníamos que formar jinetes en equitación para poder trabajar en equinoterapia, para que supiera el asistente desde abajo del caballo qué le pasa al chico que está montando, porque no te lo puede por ahí transmitir. Vos te imaginás que él le está pasando bien, pero por ahí no. Entonces necesitábamos formar jinetes y trabajamos en esto, en la inclusión en equitación y equinoterapia. Hemos formado una sola actividad. Al pasar los años se han ido construyendo, las perspectivas han cambiado, se ha ampliado, Caballos del Viento ha obtenido su nombre también. Si hablamos de la actualidad, ¿qué es lo que desarrollan? ¿Cómo han ordenado los equipos? ¿Se ha sumado mucha gente? Se ha sumado muchísima gente. Hemos, a ver, como logros, digamos, sí llegamos a obtener la única medalla de oro en Juegos Olímpicos que se ha presentado, que ha logrado la Argentina. Esto fue en equinoterapia, en los Juegos Mundiales de Abu Dhabi. Es como logro máximo. Después sí tenemos toda la participación de todos los chicos que se han sumado en este momento. Como te contaba antes, a partir de haberse cerrado por la pandemia todas las actividades deportivas del pueblo y siendo la equitación una de las primeras habilitadas, entonces abrimos las instalaciones para que todos los chicos pudiesen venir a respirar aire puro, por lo menos. ¿Por qué ha sido esta de las habilitadas? Y una vez puesta en funcionamiento, ¿cómo repercute? ¿Qué genera, ya sea en la salud, en todas las instancias del humano? Yo creo que tiene que ver el poder practicar un deporte, el poder estar al aire libre, el tomar sol. Creo que tiene que ver con reforzar el sistema inmunológico. Y como esta es una actividad que se desarrolla en forma individual y con mucha distancia, como lo podés ver en los chicos, no era el momento de mostrarlos, ¿no? Pero bueno. Como se desarrollan de esa manera, es por eso que fue habilitado. Bueno, y en este caso, al ir ampliando, también van interviniendo con otras instituciones, son recepcionistas de otras entidades de la localidad. Somos recepcionistas de todo aquel que quiera participar en un proyecto comunitario. El nuestro es justamente eso, es un proyecto comunitario donde cada quien viene y puede, a ver, desarrollar su potencial. Hay gente que no le gusta montar, pero bueno, viene y colabora con limpieza, con cortar el pasto, con quienes consiguen rollos de pasto. O sea, es una actividad absolutamente comunitaria. Bueno, a raíz de esto comunitario también entendemos que requiere mucho esfuerzo de trabajo y también desde la perspectiva económica, poder contar con el animal, con los elementos necesarios. Sí, no es una actividad simple ni son baratos los insumos de un caballo. Entonces, bueno, siempre desarrollamos cuestiones que tienen que ver con actividades comunitarias que, a ver, vendemos, asamos y vendemos pollos. Ese tema de, esa cuestión de actividades que sirvan para juntar algo de dinero, más colaboraciones que tenemos de los padres, de las estancias, de industrias. O sea, hay mucha gente que apuesta a este tipo de proyectos. Decís, apuesta a este tipo de proyectos y al pasar los años seguramente fue mucha la gente que fue apostando a esto. ¿Se imaginaban llegar aquí y hoy con este presente, dónde proyectan caballos del viernes? Las proyecciones yo creo que son difíciles, pero siempre tendemos a generar bienestar, en definitiva. Después, las situaciones económicas, los vaivenes de si tenemos, si estamos mejor o estamos peor, lo iremos manejando, lo iremos manejando sobre la marcha, improvisaremos, como siempre. ¿Cómo lograron llegar aquí, a este predio? Bueno, este predio nosotros habíamos originalmente arrancado en un lugar que se llama la Granja del Abuelo Peti, que es un lugar que nos habían cedido también, era un lugar que rápidamente quedó chico. Entonces, nos ofrecen, habían desmontado una franja del acceso para acá. Esto era todo un monte, hace 12 años era un monte, un monte tupido y muy cerrado. Nos ofrecen esa franja de terreno. Bueno, sí queríamos desarrollar algo ahí, nos quedaba más cómodo porque era más grande. Comenzamos a trabajar ahí, comenzamos a gestionar con Zafico, hasta que logramos, bueno, el comodato de un lugar al que ya habíamos desmontado y ya habíamos armado bastante adentro. Bueno, el fin de semana pasado no, el anterior llevamos adelante un campamento. En ese campamento se hicieron talleres de arte, de filosofía para niños, arqueología para niños, yoga, fogones, cabalgatas y actividades muy intensas. Y este fin de semana tenemos otro fogón en el que vamos a llevar adelante un taller de astronomía. Esto sería el viernes a la tardecita noche. ¿Por qué a la tardecita? Porque también vamos a ver el sol con un filtro para ver manchas solares y todo ese tipo de cuestiones astronómicas. Y el sábado a la mañana hay un taller de avistaje de aves. Y bueno, los chicos ya están entrenando porque el 28 de marzo tenemos el primer torneo de equitación que es en Junín. Bueno, ¿cómo se están preparando para eso? ¿Sigue en el mismo modo de entrenamiento? ¿Algo ha cambiado? Se sigue, se sigue con el mismo modo de entrenamiento. Somos tres escuelas que formamos un circuito. Entonces, una vez por mes, todas las escuelas viajan al predio de la escuela que le toca en ese momento y se arma un torneo que reúne alrededor de 120 jinetes. Se pone muy lindo. ¿Algo más en la agenda? Hasta acá. Sí, debería haber mucho más, pero estamos hasta ahí. Y ellos también son protagonistas. Y hablamos de los alumnos, de los más pequeños, que se han ido sumando en esta situación de pandemia. Descubrir y animarse a un nuevo modo de hacer actividades, de estar con la naturaleza, de generar una amistad con ellos, con los caballos. Vamos a escuchar las voces de ellos, los más pequeños, que nos transmiten qué significa este espacio y pasar tiempo allí. Lourdes, ¿cuándo te enteraste de esta escuela Caballos del Viento? Me enteré por Virginia, que es una amiga que viene acá a Caballos del Viento, entonces quise venir. Porque todo el mundo estaba diciendo que era muy lindo y todas esas cosas, entonces quería participar. ¿Habías subido alguna vez algún caballo? No. A mí me daban miedo los caballos. ¿Y cómo pudiste establecer la amistad con el caballo? ¿Acercarte? Porque me dijeron que no hacen nada y que estos caballos están acostumbrados a las personas, entonces son bonitos estos caballos. Y no me dieron más miedo. ¿Y hasta ahora qué has hecho en las clases que venís teniendo? Trotar, volteo, todas esas cosas. ¿Vas a seguir con estas clases? Sí. Muy bien. Lautaro, por tu parte, ¿cuándo arrancaste? El invierno pasado, porque un amigo me invitaron, ellos me invitaron para venir porque decían que era muy lindo. Y como ven y ven y empecé a hacer como ella, todas las cosas que hace a ella. ¿Hacías algún otro deporte diferente a este? Fútbol, básquet, esas cosas. Pero me gusta más caballo en viento. ¿Por qué te gusta más? Sí, porque acá estamos al aire libre, compartimos con los caballos y todas esas cosas. Me gusta más acá. ¿Se puede hacer el humano amigo de un caballo? Sí. ¿De qué modo? Conociéndolo, acariciéndolo, diciéndole cosas, hacerle cariño. ¿Qué sentís cuando estás arriba de un caballo? Y un poco de la sensación de caer. Pero no te caí. No, me caigo. Muchas gracias. Bueno, por tu parte, él me decía que lo invitaron los amigos. O sea, que vos me dices de antes. Sí, hace un montón que vengo. ¿Cómo te enteraste de caballos del viento? De que era, me parece que yo un día me gustaba, vine en el jardín y monté un caballo y me gustó y entonces arranqué. ¿Y desde ahí qué es lo que más te gusta hacer cuando venís acá? Y acá me gustaba montar, saltar. Bueno, y en pandemia cuando teníamos que estar todos encerrados, cuando teníamos dudas, ¿ustedes siguieron viniendo? Sí. ¿Y no les daba miedo? ¿Cómo pudieron hacerlo? Y tuvimos que hacerlo. ¿Siguió haciendo todo igual? Sí. Bueno, ¿por tu parte, Cata, hace mucho venir? No, hace... Empecé en agosto porque mi hermana siempre quiso venir y entonces mi mamá me invitó por si yo quería venir y si no me gustaba, me iba. Pero como me gustó, empecé a venir y venir. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando venís? Montar y estar acá al aire libre. Bueno, por tu parte, Delphi, ¿te habías subido alguna vez algún caballo ya? Sí. ¿Y acá cómo aprendiste algo más? Sí, a saltar. ¿Y cómo te estás yendo con eso? Bien. ¿Vas a seguir viniendo? ¿Qué esperás seguir aprendiendo? ¿Cuál es eso que deseas hacer? No sé. Angie, ¿por tu parte? ¿Hace mucho que venís? Sí, desde marzo del año pasado. ¿Habías subido antes algún caballo o fue esta la primera vez? No, una vez vinimos acá con el jardín y monté uno, pero... ¿Hasta ahora qué es lo que has aprendido? A saltar y hacer volteo. ¿Te hiciste amiga de los caballos? Sí. ¿De qué manera? ¿Qué significa para vos un caballo? Alegría, felicidad, ánimo. ¿Venís todos los días? Sí. Muchas gracias, chicos. Gracias a Caballos del Viento por una vez más decirle sí al verte y poder acercarnos a pasar tiempo allí, hacer esta entrevista y realmente son esos espacios que invitan a quedarnos y que realmente nos aferraríamos y pasaríamos largas horas. Ojalá que los maríateresenses o también la región valoricen este lugar y el gran esfuerzo que hacen para poder llevar adelante esta vocación con mucho amor. Desde ya, el agradecimiento a quienes fueron protagonistas de la entrevista, pero a todo el equipo que también siempre está allí presente. Y ahora pasamos a otro ámbito y hablamos de aquellos que hacen voluntariamente. La institución de la Asociación de los Bomberos en María Teresa. Y en primer lugar vamos a dialogar con integrantes de la comisión directiva, Luis Costanzi y Silvana Agüero, contando los aspectos que deben enfrentar para poder fortalecer a una institución tan importante como los bomberos voluntarios. El pueblo, gracias a Dios, siempre apoya. Esto por la pandemia, todos los años hacemos una cena para recaudar. Hacíamos una rifa, este año todavía no pudimos hacer nada. El año pasado la cena la tuvimos que suspender. Y bueno, el pueblo siempre de alguna forma u otra apoya. Y bueno, y lo demás, también con un subsidio nacional que gestionando todo y presentando todo como corresponde, todos los años viene un dinero de la Nación. Silvana, bueno, por tu parte también preguntarte, ¿hace cuántos años que está aquí la institución? Que obviamente comenzó de otro modo, luego fue fortaleciéndose. En el año 89 se formó la Brigada de Incendios y a partir del año 1991 se formó la primer comisión para formar la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Teresa. Y en 1995, exactamente el 9 de mayo, salió la personería que le dio entidad a la institución. Desde el trabajo que realizan ustedes como comisión directiva, ¿cuáles son los desafíos? ¿O dónde más arduo deben trabajar para poder seguir fortaleciendo desde ese lugar a la institución? Y lo más arduo es toda la presentación de papelería para tener todo al día. Nos exigen cada vez más para poder recibir los subsidios. Los subsidios son, a lo mejor lo que desearíamos que fuera, pero es un dinero importante que entra. Y bueno, si no tenés todo en regla, no lo cobras, es así. Y hay que estar pendiente porque se va modificando continuamente. Ignacio, cuando hablamos de los cambios, ya sean personales, hoy hacías mención, pero también seguro de la institución, de lo edilicio, de los vehículos que han ido pudiendo obtener, ¿cómo fue cambiando esta institución? ¿Cómo lo podés describir? Se va creciendo, realmente se fue creciendo a pasos rápidos. Ahora, si bien, como te decían ellos, estamos un poco estancados porque no se pueden hacer actividades, pero siempre se está proyectando en construir y en mejorar las unidades y el equipamiento. La cara del cuartel ha cambiado totalmente. Sí, la cara del cuartel se cambió hace dos años, que teníamos problemas con el techo, y ya que arreglábamos los problemas del techo, se hizo una marquesina para darle un frente, y se le cambiaron los portones. Antes teníamos los portones de galpón, digamos, los portones comunes, y ahora se pusieron cortinas eléctricas. Quiero aclarar que cuando recibimos subsidio nacional, eso lo gastamos en unidades o en equipamiento. Después, además, los demás gastos del cuartel, que hay muchos, eso se lo debemos todo a la comunidad, de una forma u otra. La otra vez hicimos una cena de una vaquillón, no, una cena no. Hicimos una vaquillón asada y vendimos en porciones, porque como la cena no se podía realizar, la gente también, por intermedio del recibo de la luz, también nos dona algo. Y bueno, el pueblo siempre, de una forma u otra, siempre está dispuesto a ayudar a bomberos, y bueno, es agradecerlo, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que esto de la pandemia pase rápido, y podamos seguir con las actividades que siempre hacíamos, y nos reuníamos un poco más, y estábamos un poco más en contacto con toda la comunidad. Luis, teniendo en cuenta también que cada uno de los equipamientos, herramientas, o lo que necesita el bombero para salir a asistir, tiene grandes costos. Sí, sí, son todos materiales que tienen una norma, y hay que ir renovándolo, y los costos son importantes. Y allí teníamos un fragmento de la actividad que realizan desde un sector de los bomberos voluntarios. Ahora vamos a escuchar la palabra de Ignacio Goiburu, quien es el jefe del cuerpo activo de este equipo que está presente en la localidad de María Teresa. Mira, hoy nos estamos acomodando con lo de la pandemia, ahora si bien tenemos un poco más de libertades, se están haciendo capacitaciones, se están haciendo reuniones en el cuartel, pero bueno, con limitaciones en cuanto a actividades, por el tema de la situación que estamos viviendo en este momento en el país, y que se está viviendo en el mundo. Bueno, teniendo en cuenta que también aquí tienen la posibilidad de capacitar, para luego convertirse en bomberos desde lo que tiene que ver con los más pequeños. Sí, justamente ayer comenzó la Escuela Regional de Capacitación, nosotros tenemos tres aspirantes, ayer se dio la primera materia, igualmente las materias a nivel regional se están dando por la aplicación Zoom, no son presenciales, el año pasado se dio todo el año con la aplicación Zoom, no fue ninguna presencial, bueno, lo que se complicó con el tema de las capacitaciones, que hubo que hacer en cada institución, fue diferente a lo que se trabaja a nivel de Escuela Regional, porque en Escuela Regional siempre se toman teórico y práctico presenciales, bueno, este año no se pudo, y bueno, ayer acomodándonos de nuevo, ayer se comenzó con la primera materia, y esperemos que este año sí pueda haber exámenes presenciales para que puedan tomar teórico y práctico. ¿Cómo es la convocatoria para aquellos que quieren sumarse del modo encadetes, y cómo es la respuesta? ¿Se siguen interesando los más jóvenes? Sí, siempre hay gente que se interesa, o sea, obviamente que cada vez es menos, antes había más gente, pero bueno, Cadetes está medio en stand-by por todo lo que pasó, el año pasado se hicieron muy pocas actividades, este año esperemos que se pueda trabajar un poco más, ya está habiendo reuniones a nivel provincial para ver cómo se trabaja con cadetes, y ingresan como cadetes, y si no, bueno, este año tenemos una persona que ingresó una mayor de edad, más de 18 años, que no fue cadete en la institución, si bien viene de otro cuartel de bomberos, pero viene de otra provincia, o sea que tiene que hacer el curso y rendir para bomberos en Santa Fe. Bueno, si hablamos del cuerpo activo, ¿está conformado por hombres y mujeres? ¿Cuál es la cantidad? Hombres y mujeres, 29 personas tenemos ahora activas, 30, perdón, 30 personas activas y mezclado, cada vez son más las mujeres que forman parte de la lista de bomberos. Si hablamos de todos los vehículos con los que cuentan, ¿cómo han ido conformando esto, logrando adquirirlos a lo largo de los años? Siempre, en cuanto a vehículo y en cuanto a equipamiento, todos los años se va adquiriendo porque hay cosas que se desgastan y hay cosas nuevas que van saliendo y estamos tratando de estar siempre a la vanguardia en cuanto a materiales y vehículos. Ahora, a fin de año, se incorporó un camión nuevo, un Iveco, que los estamos preparando para incendios forestales. Se llevó a poner la bomba y el tanque y ahora estamos modificando unas motobombas y viendo de cómo hacer el carrozado para que nos sea más útil para los incendios rurales. ¿Cuáles son las asistencias que deben brindar con mayor frecuencia? Mirá, acá con mayor frecuencia lo que se hace es lo que es urbano, hacemos de 107 en realidad. Acá como no tenemos 107, la primera respuesta la damos desde el cuartel, tanto en accidentes urbanos o accidentes domésticos. Personas que se descomponen, todo ese tipo de emergencias, al no estar el 107 lo suplimos nosotros y es lo que más salida nos demanda. ¿Hace cuántos años que formás parte de este cuerpo y de este grupo tan importante como es Los Bomberos Voluntarios? Desde que arrancó, soy uno de los más viejos, creo que en el 90 ingresé a la institución. Todavía no era Bomberos Voluntarios y no era Brigada Contra Incendios. Seguramente has transitado un montón de cambios juntos a la institución y con eso reflejado el crecimiento. Sí, siempre hay cambios. Es una institución muy dinámica. ¿Y qué te ha dejado al paso de los años cuando decidiste iniciarte a esto, brindarte de modo voluntario en la asistencia para las personas, poder permanecer, poder seguir ahí con el valor que esto significa? ¿Qué significa para vos y qué has ido aprendiendo a lo largo de los años? Aprendiendo mucho porque nos estamos capacitando siempre, se aprende por capacitación y por estar en contacto con grupos. Fue cambiando mucho, más que nada el contacto con la gente, más que la capacitación obviamente que se va avanzando y se dejan muchas cosas para estar acá. Y lo que principalmente se deja y lo que primero se deja es la familia, porque el trabajo lo hacemos pero le restamos tiempo a nuestra familia. Regresamos al ámbito comunal y volvemos a encontrarnos con las palabras de su presidente. Hablamos de Gonzalo Goyechea y en este caso haciendo un repaso, un balance de lo que han sido estos meses al frente de la comuna, al frente de esta actividad para poder brindarle a la localidad lo que vaya requiriendo. El repaso, el balance y también cuáles fueron esos desafíos y objetivos que se impusieron a la hora de hacerse cargo de la comuna. Vamos a escuchar a Gonzalo Goyechea. Creo que nos propusimos de alguna forma tener mucho vínculo con toda la comunidad de María Teresa y de ahí surgen estas reuniones con productores agropecuarios, reuniones con los camioneros de María Teresa. El transporte en María Teresa es muy importante y tenemos una permanente comunicación con ellos e incluso charlas vecinales que por ahí se han visto retrasadas por el tema de que no nos podíamos reunir en el marco de la pandemia. Pero es el ida y vuelta con todos los vecinos y vecinas de María Teresa y trabajar dentro dentro de la gestión, dentro de la comuna, con un gran equipo en los que todos tenemos voz y voto, en los que no hay prácticamente jerarquías, entonces todos podemos opinar, todos podemos charlar, debatir, pelear, pelear lo suficiente, lo necesario, hasta cerrar una idea. Y después creo que ser consciente de lo importante que es estar a cargo de un Estado local. Será un Estado local pequeño, será una localidad de 4.500 habitantes, pero es un Estado y todo lo que eso representa. Así, bueno, las obligaciones y de cubrir absolutamente y llegar a todas las necesidades de todos los quienes viven en el pueblo, obviamente con ciertas prioridades, pero no importa en qué sector del pueblo vive, no importa si vive en el campo, no importa qué edad tiene, no importa de qué sector social corresponde. Tenemos que trabajar absolutamente para todos los vecinos y vecinas de María Teresa y creo que estamos en ese eje. Si haces un repaso, un balance de este tiempo que pudiste estar al frente, o en general, a la par de tu equipo trabajando, ¿qué resultado obtenés? Y también desde lo personal. Bueno, empiezo al revés, empiezo desde lo personal. Desde lo personal, la forma de trabajar y de trabajar en equipo, la verdad que produce que trabaje sin estar cansado, sin estar agobiado. Estoy muy conforme, estoy muy contento y siempre tratando de trasladar las metas que nos vamos imponiendo, ir trasladándola, ser ambicioso en ese sentido. Y en forma general en la gestión, estoy muy conforme con el equipo que hemos armado y estoy muy conforme con jóvenes que hemos sumado. Y creemos que pasa por ahí, creo que nuestra gestión tiene que ser también un verdadero cambio generacional. Cuando como presidente comunal no esté yo al frente, creo que la meta es que los jóvenes se pongan frente en todos sentidos de la comuna. Por eso, todos los jóvenes que están dentro de nuestro equipo, no es que tienen roles secundarios, sino tienen roles fundamentales y se sientan en la mesa de discusión absolutamente todos los días. Creo que esa es la meta que nos pusimos adelante y que estoy convencido que la vamos a cumplir. Año electoral, que no se puede dejar de rever. ¿Estuviste participando de las reuniones también para solicitar que se amplíe el periodo de presidente comunal? Sí, estuvimos participando en las dos cosas. Tanto que aumenta, o sea, las comunas, las presidencias comunales duran dos años y la de los intendentes de los municipios duran cuatro años. Creemos que lo más conveniente, y esto abarca todo el abanico político, todos los partidos políticos, estuvimos de acuerdo en que las presidencias comunales pasen a ser también de cuatro años. Creo que va a salir en forma inmediata, no sé si para las elecciones del 2021, para el 2023, seguro que sí. Y la otra es la autonomía de las comunas y los municipios, que de alguna forma no dependa tanto de la coparticipación o de los aportes financieros de la provincia, sino que pueda gestionar sus propios recursos. Las dos cosas lo veo, el planteo lo hizo el gobernador Omar Perotti y diferentes ministros, y me parece que estamos todos muy conformes de que tome esa dirección. Y ya te digo, estamos convencidos de que muy pronto vamos a tener novedades. Y así damos por finalizada esta nueva recorrida por María Teresa. Gracias a cada una de las personas e instituciones que nos abrieron las puertas, que nos recibieron con muchísimo cariño, y que nos permitieron descubrir cuál es la actualidad, cómo han cambiado, qué han debido desafiar, y también los nuevos objetivos que se van planteando. Gracias de corazón, con mucho cariño de mi parte para esta localidad. Gracias como siempre a todo el equipo que me acompaña en el móvil y que hace posible también desde la edición y la filmación este programa. Gracias especiales y fundamentales a vos que estás del otro lado. Chau chau, hasta la próxima.